Mi nombre es Maribel, a mí se me fueron dos hijas, que están en Estados Unidos, incluso las bloqueé, porque cada vez que coloco me dicen que estoy en las inlegüenza, que si no pienso porque ellas están en Estados Unidos, porque ellas están en Estados Unidos, porque estaban aquí muriendo de hambre, no son mentiras. Así sea Carabote y Panta, comemos todos los días y seguimos. Y a mí nadie me va a pedir la llamada, la palabra emocionaria, toda una vida, incluso me bloqueé mi teléfono. Le dije, ¿por qué no están pendientes de mi salud? ¿Por qué no están pendientes de mí? Y las bloqueé. Ayer escribían a otro teléfono a mi hija y decía, dile a mamá que me desbloqueé. No le dije yo. Ahora que me estén criticando lo que yo soy, que nadie me lo va a quitar de todo en una vida. Donde me consigo que la alcalde de aquí es mi compadre. Y me dice, comadre, ¿hasta cuándo tú vas a abrir los ojos? Y Jada se fue. Y tú vas a seguir sinvergüenza todavía apoyando. Sí, yo sigo apoyando porque yo sigo siendo revolucionaria y con eso me muero. Y aquí estoy. Dile, yo me voy. Mojándome, sé lo que sea, pero yo voy. Y donde esté la revolución yo llego. Por ello yo me mato. Y más por Nicolás y más agradecida más con Primitivo Sedeño. Porque tenemos que agradecerle mucho porque usted ha hecho demasiado con nosotros. Y aquí estoy. Y con lo que me ha hecho a mí las cosas, yo sigo en la revolución porque soy revolucionaria de corazón. Y con lo que me ha hecho a mí las cosas, yo sigo en la revolución, yo sigo en la revolución.